El chef Brian Zagal hace realidad sus sueños de tener un restaurante propio, en el que prepara platos con sabores únicos de su propia creación. Desde el 27 de abril, junto a su socio y colega, abrió Barbecue House, en la calle Sucre, entre Amazonas y Suasti. La idea surgió de un compañero y yo, ya que tenemos amor por la cocina. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos, nosotros decidimos emprender nuestro nuevo negocio, tratar de darle algo diferente a lo que es la cocina ecuatoriana, buscar nuevos secretos, nuevas emociones en el sentido de la gastronomía, que no sea un simple gracias o estaba rico, sino buscar algo que sobresalga, algo que brinde muchas emociones para que en sí la gente vea y representar nosotros lo que es la cultura y la gastronomía netamente amazónica. Expresó que Barbecue House es un restaurante familiar de estilo americano. Estilo americano, familiar, con los cortecitos de carne. Tenemos tales como son tomahawk, picañas, también ribay, tibón, ya que esto viene siendo nuevamente un sueño prácticamente que teníamos nosotros como compañeros de trabajo, tener nuestro propio restaurante, nuestra propia identidad, crear nuestras propias recetas. Dijo que Barbecue House es por sobre todo parrilladas, con sabores que la mayoría todavía no han probado. Las parrilladas, tenemos el tibón, tomahawk, picañas, lomos, trabajamos netamente con señores que tienen ganado, que tengan vacunas y todo eso por las certificaciones. A Barbecue House usted puede acudir para las tres comidas del día. Desde las siete y media de la mañana hasta las nueve, ya que tenemos un servicio de desayunos, y luego de eso empezamos un servicio de almuerzos de diez a dos de la tarde. Luego de eso sí ya se sirven lo que es las especialidades netamente, como el nombre lo dice Barbecue House, desde las cuatro de la tarde hasta las diez de la noche. Empecemos todo tipo de parrilladas y también lo que es servicio de catering para eventos. Contamos con servicio de delivery desde las cinco de la tarde, hora de apertura, hasta las diez de la noche. Para entregas a domicilio, llamar al 097-978-3933 o al 098-301-3431. También tenemos nuestra página de Facebook, nuestra página de Instagram, donde nos pueden encontrar. En fechas especiales habrán promociones. Vamos a hacer la creación y la degustación de menús. Eso será publicado en nuestras redes sociales, tanto como en volantes. Los partidos de fútbol de nuestra selección, tanto los días especiales como sería Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, tendremos ofertas especiales. La sazón es de la propia autoría de sus propietarios y con productos de nuestra zona, concluyó expresando el chef profesional Brian Zagal. En nuestras cortes de carne, en nuestros almuerzos, en nuestros desayunos, con productos de la provincia, con ganaderos, con personas del mercado, dándoles el apoyo que ellos se merecen. También estamos trabajando con lo que es cocina de autor, algo muy diferente a lo que viene de otros restaurantes. Sandra Marleni González expresa Temorona Santiago. Gracias. 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 Gracias.